Hola, ¿cómo estás? Yo soy Pedro Solá y te invito a que sigas nuestros contenidos en las redes sociales de Cinecámara y en nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de la presencia de directores mexicanos en el Festival de Cannes, y aquí yo te presento una lista con los directores que han estado en los últimos 10 años. ¡Disfrútala! Amat Escalante presentó su segunda película, Los Bastardos, en la sección Una Cierta Mirada, la segunda más importante del Festival de Cannes. Las cintas seleccionadas para Una Cierta Mirada no compiten por la palma de oro, pero sí están consideradas como trabajos originales y dignos de reconocimiento. En el 2013, Escalante ganó el premio al mejor director del festival por Eli, la historia de una familia en Guanajuato que se mete en problemas con narcotraficantes y militares. Michelle Franco es uno de los consentidos del festival. En Cannes fue donde presentó su primera película, Daniel y Ana. Tres años más tarde, Franco ganó la sección Una Cierta Mirada con La Cinta Después de Lucía, la historia de una adolescente que vive con su padre y que es víctima de bullying. Regresó con Chronic el último paciente, esta vez en la selección oficial del certamen, y ganó el premio al mejor guión. Aquí el director mexicano colaboró con el premiado actor británico Tim Roth. El año pasado, Michelle Franco volvió al festival para presentar Las Hijas de Abril. Iñárritu compitió por la palma de oro con Beautiful, que luego ganaría una nominación al Oscar como película extranjera. En Cannes, Javier Bardem se llevó el premio al mejor actor. Michael Rowe estrenó su primera película, Año Bisiesto, en la quincena de realizadores de Cannes. Con este trabajo ganó la Cámara de Oro el premio del festival para la mejor ópera prima del año. Con Somos lo que hay, el mexicano Jorge Michel Grau sorprendió en la quincena de realizadores como un nuevo autor del cine de terror. La cinta tuvo un remake en Estados Unidos. La primera mujer en la lista, Natalia Almada, estrenó en la quincena de realizadores El velador, un documental narrado desde el panteón donde reposan los restos de los capos más importantes de la droga. Miss Bala, de Gerardo Naranjo, compitió en la sección Una cierta mirada. La historia de una joven que desea concursar en un certamen de belleza, pero que de repente se ve forzada a formar parte de un grupo criminal. Fuera de cualquier competencia, Everardo Gutt estrenó su primera película, Días de Gracia, con una proyección de medianoche. Para interpretar a su personaje, Tenoch Huerta tomó un curso de varios meses para graduarse como policía. Yulene Olayzola presentó Fogo en la quincena de realizadores, una película entre el documental y la ficción que narra cómo es vivir en la tundra de Canadá. La directora filmó en ese país a lo largo de dos meses. Carlos Reigadas compitió por La Palma de Oro, con la que hasta ahora es su última película, Post Tenebras Lux, que le valió el premio al mejor director del festival. Un año más tarde, Diego Quemadadíes fue seleccionado para participar en Una Cierta Mirada, con su ópera prima La Jaula de Oro, que relata la travesía de tres migrantes guatemaltecos y un indígena mexicano hacia los Estados Unidos. También en la sección Una Cierta Mirada participó David Pablos con Las Elegidas, una cinta donde un joven enamora a una muchacha para que ésta termine prostituyéndose y así entrar al negocio de la trata de blancas. Nacido en Estados Unidos, el realizador guatemalteco mexicano Julio Hernández Cordón estrenará en la quincena de realizadores de este año la película Cómprame un revólver. Su anterior trabajo, Te Prometo Anarquía, trató la historia de una pareja gay que le vende sangre a los narcotraficantes que la necesitan. Estos son los directores mexicanos que han estado en Cannes en los últimos 10 años. Ahora quiero preguntarte a ti, ¿quiénes serán los próximos? ¿A quiénes veremos en el festival en los próximos años? Déjame tus comentarios y sigamos discutiendo de esto que es lo que más nos gusta, que es el cine. Gracias, suscríbete a nuestro canal y hasta la próxima.